¡Hola a todos simers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos de nuevo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te hago comunicarte? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que toma muerto? ¿Qué me estás contando? No puede ser. ¿Pero cómo que toma muerto? ¿Pero cómo que toma muerto? Ay, que me acabo de quedar en shock. Es que no doy, no doy crédito, no doy crédito a lo que está pasando en esta situación. Esto no estaba en plan, no sé qué hacer. Yo venía a contaros otra cosa, pero me acabo de quedar. Vámonos, vámonos, vámonos ahora mismo a casa de Scarlett. Vamos a coger a Sani, vamos a coger a Roberto, da igual, a Inara la vamos a coger y a Scarlett. Y nos vamos a ir, nos vamos a ir, ¿a dónde? Es que ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a casa de Tom, vamos a ir a casa de Tom y a ver qué nos encontramos. Vamos, me acabo de quedar, que no sé qué hacer, otro día más. Mira, 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 mira cómo está embarazada de un alienígena. ¿Veis las luces? Que eso no es humano. Me habéis estado diciendo que a lo mejor el bebé era de Roberto, pero, pero el ganto. Roberto, yo no sé qué especie tiene ahí dentro, pero no creo que tenga lucecitas. Vale, vamos a ver si yo me acuerdo dónde vive esta gente. Vale, vaya tela, vaya tela, vaya tela. Bueno, aquí estamos, aquí hemos llegado, vamos a llamar a la puerta y a ver qué nos encontramos. Sinceramente, todo puede pasar, ¿eh? ¿Qué hace? El niño está aquí con música bailando y la niña aquí. Y yo quiero saber, ay, mira, este te he borrado. Yo quiero saber qué le ha pasado a Tom, si ha muerto aquí, dónde ha muerto, de qué ha muerto. Tenemos aquí a su señora mujer, pero no ha venido la tumba por ningún lado. Yo necesito recuperar esa tumba para ponerla con la de Dana. Ya verás, ya verás que hemos perdido a Tom para siempre. Qué fuerte, Tom ha muerto, ostras. Es la primera vez, es que estoy intentando asimilarlo todavía. Es que, ay, está aquí, Tom Harden. Es que es la primera vez, esto es muy fuerte, porque es la primera vez que tengo un sim, que lo veo nacer y que lo veo morir y que lo veo tener desordencia. Es muy fuerte esto para mí, ¿vale? Tom se ha muerto y está pasando su familia por una mala situación ahora mismo. Eh, pero para mí también es duro, ¿vale? Buah, qué fuerte. ¿Dónde está Scarlett? ¿Dónde está Scarlett? ¿Dónde están todos? ¿Se han ido a la calle? No entiendo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a saludar aquí a nuestros... Porque son nuestros... Si Tom era su tío, estas niñas son sus primas. O en este niño, presentación de mis hijos. Ay, que lo conocemos. Que no conoce a su sobrino. Ah, no, a su primo. Qué lío, ¿no? Lo de la familia. A ver, coger. Claro que sí, yo te cojo y te alegro el día. Y esta niña, pues, está bien. Tom la ha criado como si fuese su hija también. Vaya tela marinera. ¿Qué hace esta señora riéndose? Usted no tiene respeto, ni tiene nada, ¿eh, señora? Presentación... Ay, por favor, presentación respetuosa. Es que no conocemos a la familia. Si es que con Honneth no hemos hecho muchas cosas familiares. Esto ha sido todo simple con Scar. Entonces, claro, por cierto, no olvidemos que Ainara está embarazada. Vamos a cotillar con el lepsicobans. Pavo. Hijos actuales, uno. A ver, ya no está embarazada. A ver, conyuge ninguno. Ya no está embarazada, ¿te ha ido al bebé? Tenemos que ver, ¿eh? Estoy intentando aquí presentar a toda la familia. Quejarse de las patadas de bebé, yo que sé. Quejate de algo. En los niños así bugueados. Yo no sé si te da algún mod, pero me da un mal rollo que no veas. Vale. A ver, Sunny. Discutir síntomas raros. Mira, Sunny, me está pasando una cosa. Tú que eres mi hermana, voy a hablarlo contigo. Me está pasando una cosa rarista. Que estoy embarazada y me he quedado embarazada de una alienígena en una misión espacial. ¿Cómo te quedas, tía? En fin, que estoy muy triste por lo de Tom. Tú no lo has conocido mucho, porque la verdad es que no estaba mucho en casa. Pero Tom ha sido un buen tío, la verdad. Me acuerdo una vez que vimos una peli en calzoncillo y lo llevaba yo, ¿eh? Él no, lo llevaba yo. Gracioso. Se me ha roto el corazón. Es que era un final fundamental en mi vida. Estoy muy triste, ¿sabes? Y encima me estoy bien. Todo mal, todo mal. Voy al baño y ahora me... A ver, ¿qué ha venido Scarlett? Porque si Tom ha muerto, Scarlett tiene que estar al caer, ¿eh? Que está muy mayor. Bueno, espérate. Espérate un momento. No me dijisteis, me recordasteis. Que Scarlett era vampita para vegetar restantes incluyendo cero de... Podemos saber... Podemos saber... Y ya... Espérate. Espérate, Scarlett. Vampira neonata. Es verdad. Mamaita querida, madre de buenas amigas, sociable. Vale. Es verdad. Es verdad que es vampira. Ya no me acordaba. Vale. Entonces ella no va a morir. Vale. Pues vamos a decirle que se queda a pasar el rato. Chica, tú acabas un rato, ¿no? Acabas ya del baño porque madre mía. Vamos a quedarnos aquí con Scarlett. Vamos a pedir... ¿Qué le decimos? Algo. Algo de la familia. Felicitar por su sig... Por su jubilación. Mamaito Scarlett. Ha desaparecido. Bueno. Pues vamos a aprovechar que se ha ido a toda la familia para ir a casa de Ainara. Porque... Yo necesito ver ese hijo que tiene. Mira, mira las luces. Es que vaya, tiene aquí algo. Ahora os cuento sobre lo que vamos a hacer con el embarazo. Vale. Vamos a ir a casa de Ainara. Y mientras os cuento... Eh... A ver. Espérate un momento. ¿Dónde vivía ahí? Es verdad que yo le iba a hacer una reforma a su casa y no se la hice nunca. Es que soy una desgraciada, te lo juro. Bueno. Ya se la haré. Lo que yo quería contar, chicos, es que Ainara ha tomado una decisión con embarazo. Y esto lo voy a contar ahora después. Primero vamos a ver el bebé de Ainara. Porque la familia está creciendo. No, espérate. Yo sí hice una reforma a esta casa, ¿eh? Y el bebé. Mírale la barriga, las cosas que hace. Oye, ¿dónde tiene Ainara? ¿A su hija? ¿O su hijo? Me cago. ¿Qué ha hecho con el...? Aquí lo ha dado. Aquí lo ha dado. Cío, me cago. Vamos a ver. Esto lo vamos a averiguar rápidamente. Vamos a ir aquí al árbol genealógico. Vamos a veniros aquí a Ainara. Ramón Harden. ¿Y dónde está Ramón? ¿Quién es este? Miguel Huntingón. Limpiador de manchas de café. Ay, Dios mío. Que a su vez está casado con Rocío, que es pescadora. ¿A qué se han quedado? Y es el bebé. Espera, 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 espera. Espera, espera que me estás contando. Que el bebé de Ainara lo ha tenido con Miguel Huntington, que está casado. Con Rocío Huntington, que a la misma vez es la hermana de Dolores Tenorio. What the fuck? What the fuck? Que estamos... Ángela Tenorio. O sea que Juan Tenorio y Ángela Gentil se casaron. Vaya tela, la de hijos que han dejado por aquí, ¿eh? Porque Juan ha tenido aquí, en total, ocho hijos. Esto es un malo. Pero ¿y qué ha pasado con Ramón? Yo quiero saber. Vámonos. Vámonos a Hio Yáñe. Vicente Yáñe. Mira, vámonos a intentar averiguar quién es este señor Miguel Huntington. Vamos a ver si él tiene. Porque el bebé tiene que estar en algún lado. Y esto hay que saber. Vale. En teoría, aquí sale que Ainara tiene un bebé y lo tiene que tener en su casa. El Huntington este, mira, aquí está. Vive en Bridges. Verás tú que Ainara salía con un profesor. Dios, me encanta el drama. Vale, aquí no hay bebé. O sea que el bebé, evidentemente, lo tiene Ainara. ¿Me estás contando que es probable que Ainara tenga al bebé metido en el inventario? Vale, vamos a ver. Hemos vuelto, chicos. Ahora he vuelto aquí con Ainara. Se supone que aquí hay un bebé. Yo no sé. Es donde se supone que es. Voy a mirar en el inventario porque creo que lo peor ya. Dios, es que los tiene al bebé en el inventario. Vale, esto es muy fuerte. Llevo aquí un rato mirando en mi galería porque os aseguro que yo le hice una reforma a esa casa. Yo se la hice. O sea, 100% segurísima. Se la hice en stream, además. Y no está. Y no está. Y no puedo más. Yo le hice una reforma. Me acuerdo exactamente cómo fue la reforma. Además, no fue hace mucho. Y no está. Es que ha desaparecido. Y esto no es la primera vez que me pasa, eh. A ver, os lo digo. Pero bueno, en fin. Es que... Pues no me voy a poner ahora. Os juro que le voy a hacer una casa más pronto que tarde, ¿vale? Porque es que hay que hacerlo. Es necesario. Pero de momento le voy a poner algunas cosas para que ella pueda sobrevivir y cuidar a su bebé. Porque si no, mal va mi amiga. Vale, le he puesto aquí una cocina. El baño. Que el baño sí lo tiene. ¿Veis cómo el baño está rato? Es que yo esta casa la hice. Es que yo la hice. De verdad que no estoy loca. Que yo la hice. Le vamos a poner eso ahí y a ponerle un pequeño... Bueno, este es lo otro que he hecho en mi vida. Pero le he improvisado así un salón de mientras. Y de verdad, prometo de verdad, fuertemente, que voy a hacer... Voy a zobarse, ¿vale? No os preocupéis. Pero hoy de momento para salir del paso, vamos a dejarle esta casa así. Al menos no se va a morir ni de hambre, ni de baño, ni de sueño, ni de nada. Y va a poder cuidar. ¿Vale? Esto era importante para mí. Así que... Para fuerte que en nada tenga un hijo. Y encima con un profesor de la universidad. Es que es muy... Bueno, chicos. Hemos hecho una cosa. Hemos venido aquí a casa de Dana a dejar la tumba de Tom. Vaya tela, si es que no muere Johnny. Pero bueno, vamos a dejar aquí la tumba de Tom. Ay, Dios. Porque yo creo que esta casa, como Dana es inmortal, que es una vampira. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es... Miradero, ahí de fantástico. Lo mejor que podemos hacer es dejar aquí las tumbas. Para que no se pierdan y estén siempre ahí. Así que, como Ainara no está... O sea, Scarlet no está. Vámonos a casa, que es súper tarde. Y os tengo que contar cosas. Así, una pena que no haya funeral. Pero bueno, vamos a hacer algo. Bueno, chicos. Ya estamos aquí en casa de Honey. Vamos a contaros cositas. Porque... Os tengo que contar cosas que os tenía que haber contado al principio. A ver. Se ha demostrado ya que Honey está embarazada de un alienígena. Y eso ha pasado así. Nos han contado en el trabajo. Y cosas también que hemos investigado en libros. También nos han contado que... Hay una cosa que hacen los alienígenas antes de venir a este planeta. Y es que cuando un astronauta va al espacio exterior, intenta conectar con ellos y saber más de ellos, polinizan a esa... Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han polinizado a Honey. ¿Y qué pasa con esto? Podría ser todo muy bonito, pero no. Va a ser todo muy bonito. El tema está en que si Honey se queda con el bebé, van a venir a este planeta a por el bebé. Y con la excusa del bebé van a conquistar el mundo. Y esto va a sellarse de extraterrestres. Y la segunda cosa es que Honey, si se queda con el bebé y decide acabar con el bebé, se va a morir de ella también. Porque son embarazos alienígenas. No tiene explicación. Pasa y... Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para poder viajar a Six Sam y devolverles ese bebé a los astronautas en señal de Son de Pan. Así que no nos queda otra. Hay que tener a ese bebé y llevarlo. Así que Honey, cuando habíamos llegado, habíamos empezado el capítulo, estaba aquí mejorando el cohete porque se quiere ir al espacio a llegar a Six Sam a dar ese bebé. Así que en ello está mi amiga. Pero vamos a ver sus necesidades, está bien. Así que vámonos al espacio, hemos mejorado un poco el cohete. A ver si... Igual está un poco triste, no es el mejor momento probable. Pero a Honey, lo que más les interesa es ponerse ya rumbo a Six Sam. Que aunque no tenga el bebé, lo mejor es llegar aquí. Y empezar a encontrarse. Hasta luego, maricar. Espérate, que se viene el drama. Otro día más. Honey está reposando el cohete cuando una nave alienígena se coloca en el surtidor de al lado. Honey no le da importancia hasta que ve a la alienígena cargar cajas de su compartimento de carga. La policía espacial me persigue. Grita la cría. Escóndeme esto y te prometo que te lo recompensaré. Sí, ya. Con una germina, con una polinización, amigo. Honey está tosiendo con los gases de la nave alienígena cuando oye sirenas a lo lejos. La policía espacial rodea a su cohete y exige registrar su compartimento de carteles o entrega la mercancía. Se espera a lo mejor. O ayudar a la alienígena y posiblemente a Simi. Vamos a esconderla. Que no sabemos lo que puede pasar. Espérate. Por desgracia, el comisario no es tonto. Y cuando Honey despliega sus encantos, sospecha todavía más. La policía localiza y confisca el material de contrabando y advierte seriamente a Honey y de que se mantenga lejos de chumar y de... Aliviada con el cohete, repostar el ojo y vuelvo a casa. No ha pasado. Nos sirve. Está bien. O a dormir o a llorar. Ya depende cómo te venga mejor. Venga. A por el pipí drástico. ¡Ay, Dios! Ahora tengo que gastarme dinero en el váter. Es que de verdad... Eh... ¿Hacer... Usar? ¿Vamos a usarlo? Madre mía. Es que todo... Hablando con el váter, es que cosas normales, cosas normales de esta casa. Y ahora a por el temtem pie de la mañana. La verdad es que la voy a dejar que duerma un poco más. A ver si podemos seguir que llene la barrita de la... Espérate que Jorge se va a ir a trabajar. Ya verá. Eh... Ya verá. Pues hija, no sé, desayuna. Desayuna a vena. A vena que es grave. Se viene un bebé y no sabemos cómo va a salir eso. Ah, no. Que no le da tiempo a desayunar. Ah, bueno. Pon a pasar un poquito de hambre como si estuvieses en el espacio. Creo que tenemos que esperar, ¿no? Porque este trabajo era como súper largo. Ah, acaba las 5 de la tarde. Es verdad que la ascendieron. Scarlett, ya para charlar. ¿Quieres cogerlo? Ahora mismo no, mamá. Que estoy en el trabajo. Luego te llamo. Vale. Hemos llegado. Ay, ay. A ver, para un momento. Que no se han ascendido. 104 por hora. No se han pagado ahí una bonificación. No se han dado una sola de control. Y el próximo día entramos de 6 a 4 horas. O sea, a 4. Vale. Genial. Y necesitamos alcanzar... Vale. Pues, entonces. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Primero voy a llamar a Scarlett. Que... Mira. Bueno, vamos a hacerle una llamadita rápida a Scarlett. Cambios corporales anormales. Por causas desconocidas y aterrazadas. Honey, que todavía no se han enterado que es una embarazada. Vale. Pues, entonces. Eh... Yo... ¿Qué le pasa? ¿No puede hacer eso durante el embarazo? Tenemos que esperar a que dé a luz. No puede ser. Claro. Tampoco puede hacer ejercicio porque está embarazada. ¿Pero de cuánto está? Madre mía. Es que ya tiene barriga, ¿eh? Ya tiene barriga. Vale. Pues, vamos a hacer una cosa. Como no podemos y tenemos que subir ejercicio físico. Voy a comprar un libro de ejercicio físico. Que, amiga, ya sé que no es lo mismo. Pero hay que seguir parando. Espérate. Es viernes. ¿Cuándo dije yo que quería ir a la gruta? Hoy. Quería ir hoy. Que mañana hace mucho calor. Ostras. Pero hoy ya es súper tarde, ¿verdad? Además, no sabemos dónde está. Y hoy tenía que trabajar. Mañana trabaja. Honey. Está yendo de la... Trabajo dentro de tres días. Pues, listo. Mañana de una vamos y vamos a la gruta. Hoy voy a comprar un libro de habilidades. Ejercicio físico. Tomo dos. A ver si nos sirve. Digo yo que se podría quitar ya el traje espacial, ¿no? O se lo va a dejar. Es que, amiga. Listo. Pues, ahora te pones a leer. Venga. Leer. Porque es que, madre mía, la barriga que tienes ya, amiga. Tú estás embarazadísima. Espero que... Que no me veas. Que yo me mate. Ya no puede ir a sexar porque está embarazada. Es que... Mi pequeñín, pues, y te me recuerdo. Pero, tía, tú no estás ok. Orgullosa de mí misma. Como tiene que... El trabajo duro siempre se ve recompensado. No puedo. Vaya tela. Espero que Robert ve de por aquí. ¡Ay! Que hemos subido de ejercicio. ¡Ole! Hemos subido la avenida. Tiene muchísimos sueños estas chicas. Amiga, deja de leer que ya no necesito. Son las 10 de la tarde. Tampoco lo veo mal. Sí. Sí podemos seguir mejorando. Pues, mientras seguimos ir a Six Sam mejorando el cohete. La gruta olvidada. Me parece que no recuerdo por dónde era. A ver, aquí hay un caminito. Tendrá algo que ver. Aquí hay unos cristales. Ah, no. Qué bonito el lago. Vale, aquí hay un puesto de comida, ¿eh? Igual no está muy lejos de aquí. O igual... Que me parece que aquí no va a ser lo de la gruta olvidada. No, es que literal que aquí no va a ser. Yo creo que es lo barrio. Ay, puta, o mal. Bueno, pues ya estaría. No os preocupéis porque mañana vamos. A ver, ¿qué han llamado a la puerta? Ya ven. Ay, ¿qué hace aquí Caleb? ¿Qué hace aquí Caleb? ¿Qué quiere de los otros? A ver, yo te invito a entrar para que no me muerdas, ¿vale? Y aquí hay una bruja. Ya verás. Se vienen cosas. Me he rayado. Se vienen cositas. Bueno, Scarlett, ¿qué hace? ¿Por qué no entra? A ver, vamos a venir a anunciar embalaje. Yo creo que mejor vamos a... No sé, me he puesto nerviosa. Anunciar acceso laboral. Venga. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Scarlett? Que se va. Pues nada, Honey. Tú tranqui. Tú a lo tuyo. Así. Hacer un pis. O caca. Lo que tú ya prefieras hacer. Yo sinceramente pienso que Honey, hasta que no dé a luz, ve, saca de él. Creo que no va a volver a ver a Roberto. Porque la verdad es que ella está bastante rayada. No sabe qué hacer. Y tiene muy mala suerte como para decirle a Roberto lo que... Duele. Se siente como... A ver, quiero decir. Yo creo que si le dice a Roberto lo que le ha pasado, que está embarazada, no va a sanar. Porque explica. Igual, si se cabrea, hay que dejarle. ¿Por qué no confía en Honey? Que también te digo, vaya situación como para confiar tú en nadie, ¿no? Pero bueno. Otro día más en la vida de Honey que se levanta a las mil de la madrugada. Vale, vamos a decirle que se lave los dientes. Que ya el otro día me dio mal rollo los dientes amarillos que de él. Vamos a decirle que se lave los dientes y que se maquille. Que se ponga bien guapa. Que hoy tenemos planes, chica. Qué mal rollo el ojo, ¿eh? Que parece que le falta uno. Liz, ponte rey. Ay, qué mola. Pero que se ha maquillado bien. A ver, pero ¿a dónde vas? Que te quiero ver la cara. Eh, bueno. A ver. Bien. Lo que sí te bien, igual debería lavarte la cara, ¿eh? Venga, hija. Que no están disfrutando esa cara. Vale, entonces. Lo que voy a hacer. Bueno, le voy a decir que desayune. Porque se me va a poner de hambre. Y vamos a llamar a Robert. Vamos a explicarle lo que ha pasado. Vamos a enviarle un mensaje triste. Vamos a contarle. Bueno, es que está un poco parecida. Porque está súper liada con el trabajo. Lo tuve que pasó cuando te fuiste a casa. Entonces, bueno. Yo voy contando lo que le va a decir. Yo, bueno, que está muy liada. Y luego es que se ha muerto mi tío. Y luego es que te tengo que contar una cosa. Eh... En fin. Venga a esa casa. Parece depre. Ven a verme. Te levantaré el ánimo. Ay, sí voy. Ay, qué mono. Lo has dicho. Joder, parece depre. Ven que te levanto el ánimo. A ver. Puedes ponotaciones. Pero yo la había tomado por la ponida. La Román. Qué fuerte. Que es que vive en la casa. Es muy fuerte. A ver. A ver, Robert. A ver. Primero de todo. Te voy a decir que me han accedido. Mira, mira. Mira. ¿Estás viendo lo que me ha pasado? Tú lo estás viendo, ¿verdad? Vale. Lo que me ha pasado, evidentemente, no es normal. Así que vamos a hablar tú y yo. Porque han pasado cosas. Vale. Anunciar embarazo no deseado. Que mi prima se ha ido a tomar por culo mientras yo elegía la opción. ¿Dónde se ha metido, Jonei? Ella no respeta la casa de la mismísima Elvira Lapirai. Jonei, que respetes esta casa. ¿Qué hace con la Tani? Está tonta jugando ahí al FIFA o qué sé yo. ¿Dónde está Roberto? Es que en esta casa te descuidas y se te escapan, ¿eh? Se te escapan los sim. Mira, Roberto está aquí. Roberto. ¿Qué hace? Roberto del culo abierto, por favor. Ven a que vamos a hablar. Mira, que ya nadie más se va. Embarazo y familia. Anunciar embarazo no deseado. Por favor, ¿eh? Respetenme ya. Que no me están... Jonei, deja el maldito iPad que lo voy a quemar. Ya la roba la iPad. ¿Vais? Que ya la roba la... A ver, Roberto. Estoy embarazada. Y no quiero estar embarazada. ¿Vale? Es una locura. Yo sé que no lo entiendes. Pero es que me ha pasado. Ha sido un alien. Usted va, ya sé. Que lo elimino, ¿eh? Entonces, yo te cuento. Me callo un año. De verdad. Compartir preocupaciones del embaraz. A ver, que estoy preocupada. Porque es que estoy maligena, ¿vale? Yo esto lo tengo que devolver a Six Sam. Y tengo que descubrir cosas. Y esto es una movida. Entonces, bueno, mira. Es que yo te voy a dejar que sietas con la patopal. Señor, váyase. Es que no. Está aquí molestando. Mira, es que cada vez tiene más barriga. Ay, por favor. Que mal. Ay, que mal está. ¿Quieres sentir al bebé? Eso es. ¿Cómo? ¿Está sucediendo? ¿Se ha puesto de parto? Sea lo que sea, está a punto de salir. Bueno, pues ahora que ha sentido al bebé. Que sepas que, bueno. Que me voy a dar a luz. Dar a luz en el hospital. Acompañar. Vamos a acompañarla. Venga, Roberto. Ya que estás aquí, vámonos juntos. Madre mía. Madre mía, el parto y todo. Es que es demasiada información. Madre mía, menos mal que se lo hemos contado. Por Dios, Roberto. Está histérico. Pero es que yo creo que se piensa que él es el padre o algo, eh. Ay, señor. ¿Qué es esta señora? Me suena mucho su cara. Nani veeda. ¿De qué me suena, chicos? Yo sé que vosotros lo sabéis. Vamos a dar a luz. A dar a luz. Vamos para otro lado. ¿Dónde va? Ah, que va a hacer pis. Es que mi amiga aquí todo el de ameando. Parece una vaca. Roberto se alarga. Confirmamos que Roberto se ha alargao. Que se ha alargao. Que se ha alargao. Se ha puesto nervioso y ha huido en un ataque de pánico. Mal que ya la atienden, eh. Porque estaba. Y os agradezco mucho que mi hija se hiciera eso. Porque es un tema que a la gente le molesta mucho tocar. Y yo os agradezco mucho esa libertad de opinión que tenéis. Y esa libertad de dejar a la gente que haga lo que sale del coño. Entonces estoy muy contenta con cómo sois. De verdad. Me siento bendecida porque estáis aquí en esta comunidad. Pero también hay que decir que tampoco le hubiese dado tiempo. Entre que... Se ha muerto el ton. Entre que se ha puesto a contárselo a Roberto y todo. Ha dado a luz. Es que no nos ha dado tiempo. Entonces, bueno. Que os lo agradezco mucho. Pero que no nos ha dado tiempo. Es una opción que yo había tenido. Pero al final no ha podido ser. Más que nada por toda la historia del bebé marciano. Ay, señor. Estas cosas. Están cosas tan... Me encanta. Todo bugueado en esta vida. Yo no sé si son los... Jugando a los marcianitos. ¡Olé! Con las golondrinas estas. Las tigüentas. Están haciendo cosas raras. Que alguien venga. Que venga un cura. A echar algo bendita en esta sala de parto. Enhorabuena. Le vamos a llamar. ¿Por qué? Pero es chip. Como los microchips. Ay, mírale ese que sabor. ¿Qué dije? Está llorando. Mal. ¿Es adorable? Por Dios. ¿Quieres qué decir? ¿Es adorable? Es muy raro lo que es. Ven. Mira al niño. Y reacciona a semejante ser. ¿Qué te ha salido el coño, amiga? A ver. ¿Es así? No te voy a engañar. Incluso ternura. Pero visto así. El niño da un mal rollo. Que esto parece una película de terror. Te lo digo. ¿Qué mal rollo el niño adígena? Si los niños humanos ya son feos. Y bajírate el niño adígena. Jony, ¿por qué te encariña? Bueno, chicos. Vamos a ver. Ahora Jony está diciendo. ¿Es adorable? Porque es que en el hospital no habíamos mirado esa cara de asco. Y es verdad que podemos hacer las cosas online. Vía Amazon. Y podemos darle aquí a enviar planetas de origen. Enviar planetas de origen. Seguro que quieres mandar a Chip de vuelta a su planeta de origen. La comunicación entre la Tierra y Sixtham es imposible. Por tanto, perderás cualquier posibilidad de contacto con él. Que quedará permanentemente excluido de la animad doméstica. Enviar a Chip de vuelta. Os puedo decir que me da penita porque últimamente estoy cogiendo cariño a los bebés de los Sims. Me está dando penita porque últimamente estoy copero. En la historia que lo hemos montado. El bebé hay que devolverlo. Gírale. Se lo han llevado. Se lo han llevado. Era lo que había que hacer. ¿Volveremos un día a Sixtham a conocer a nuestro hijo ya de mayor? Lo veremos. Pero era lo que teníamos que hacer. Eso no estaba bien. Y era eso o una invasión al niño. Así que chicos, nuestra querida Jony se ha quitado un gran peso de encima. Vemos que no está triste. Estamos en la misma página por anunciar la invasión. Vemos que no está triste. Así que vamos a decirle a Roberto que venga porque tenemos que hablar con él. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Porque hoy han pasado demasiadas cosas. Así que chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Si ya sabéis, dejadme vuestro like, vuestro comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.